Bueno, 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 bueno. Nos queda cruzar un río para ver si Abby está ahí y la vemos en el acuario. Obviamente con toda la parada posible que veamos para el gumbio. Ponte la capuchita que refresca. Esto huele... Sí, 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 que huele a gumbio, huele a... ¿Qué te decía yo? Cuando la llamada del gumbio viene, no se le puede decir que no. Uy, estoy sin silenciador, pero claro, estoy sin trapos. ¿De botiquines? Vale, dos, dos, una mina... Bueno, no estamos mal. Oye, oye... Oye, no, Glenn, ¿me ayudas a subir, por favor? No, no me mires así, pavo. No, Glenn, no... No es buena gente, no nos quiere ayudar. Muy mal, Glenn, tío. Confiaba en ti. ¿Algo me dice que otro chapuzón, Eli? ¿No? Estás muy callado, ¿eh? ¿No, Glenn? Ah, pues igual sí que sí que hay que continuar por ahí. Ah, no, coño, si entramos por... Sí, gilipollas, si entramos por ahí. Claro, como... Grabé partida dándome la vuelta, me acabo de despistar. Jejejejeje. Tengo que ir en ese... Bueno, da igual, todos nos desorientamos, ¿vale? Es verdad que ayer hicimos una pequeña y súper consensuada matanza de gilipollas aquí. Eso os pasa por traer perros. Si no traéis... Si no traéis esos pinches perros que están rotos... Yo no me vería obligado... A pasar. Os matarían sigilo o... Intentaría pasar de vosotros. ¿Qué es lo que me ponéis los putos perros que están rotos? Encima no uno, ni dos, tres. Y me enfado. Me enfado, no respiro. A ver, Eli. Necesitas trapos. Y esto es una pinche tienda de tela. No te lo tomes a mal, pero... Todo esto es un trapo. Necesitamos trapos. ¡Ey! Mucho texto. Jules. Hola Jules, ¿cómo estás? Diría que si te das prisa podrás alcanzarnos en el siguiente punto de encuentro. Zachary dice que esa cantidad de agua es sensual. Creo que las patrullas de los lobos van más rápido también. Aisha y los lobos están emperando las cosas. Para ellos todo es cuestión de egos y honor. No sé... ¿Qué se supone que he llegado hasta aquí? Rezaré para que ella ilumine mi camino. Oh no, esto es un pinche sectario chungo. Yo no sé qué cojones habrá pasado aquí realmente. Porque está medio explicado. O sea, al final... Lo de siempre los militares la han cagado muchísimo. Pero los lobos la cagaron luego mucho más. Porque en cierto modo hicieron ese movimiento revolucionario. Que más o menos, más o menos... Bueno, me imagino que ayudaría algo el pueblo. Pero al final luego todo se fue de madre. Los lobos están medio desarmados. Porque recordemos que Abby está como medio huyendo de ahí. Y se formaron los sectarios estos chungos. O sea, se... Que al final... Casi ha sido tan mala la cura como la enfermedad. Tengo ganas de volver a pegarme con los scars. Porque siento que han aparecido muy poco, tío. Siento que han aparecido muy poco. Y el combate de noche contra... El combate del parque contra ellos me pareció... El más divertido. O sea... Fácil. Pero divertido. A ver... La pistola solo me falta cadencia. La cadencia que me la pela. La cadencia me la pela. Harto a tope. Me gustan mucho las animaciones de... Oh, un contrapeso. Me gustan mucho las animaciones del juego cuando tuneas esas armas. Están muy, muy curradas. En general... Evidentemente todavía no sabemos cómo terminó la historia y eso. Pero... En cuanto a lo que es... Interacción del personaje con el entorno. Para mí este es... De momento... El... El juego a batir. Mira que Metal Gear Solid 5 en su día. Y ya tiene tiempo. Tenía... Unas animaciones... Brutales, pero... Este le ha dado... Un punto... Muy, muy arriba. Muy, muy top. Vale. Ha medio caminado el acuario. Con mucho cuidado. Por esa carretera... Está bastante lejos. ¿Qué tal con eso? Sí. Ah, sí. Ven. Por aquí. Uy, queréis robar... Robar es de mala onda, ¿eh? Y la música ya se ha puesto... También en mala onda. Seguramente no. Otra cosa no, pero en este juego... La cantidad de enemigos en pantalla... Es... Tres veces superior al primer juego. A ver, yo gastaría una botella, pero no puedo. No me estáis dando... Nada de... Bueno, explosivos y tal. Mira, 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 mira. No, porque... Me hacen falta para las flechas explosivas. Pero, de momento no. No vaya a ser que... Hace tiempo que no nos dais trapos, juego. Algo por aquí. Oh, trapo. Oye, Nerlén. Que algún día... Cuando haga replay de este juego, igual... Me quedo con tu nombre. De momento... No sé por qué... Me cuesta. Oh, mira, este muñeco mola. Ah, villano. Pero... Y en puntos... En puntos es que cota. Echa mano a mano. Vale. Listo. Venga. Eli, con la cantidad de tiendas de ropas por la que pasamos... No... Te vendría bien... Es que... Uf... Tienes más mierda que el rabo un oso. Tienes muchita mierda, nena. Tú. Vale, este tiene que ser el Tommy. ¿Qué coño? ¿Hay que estar aquí mientras se cargan a nuestros compañeros? Tenemos orden. Está encima. ¿Qué? Es que hasta la animación de trepar de la cuerda está de puta madre, tío. Estaba Noglen haciéndose el clásico enganche. Además, fijaros... Que Eli trepa impulsando... Haciendo la pinza con las piernas. Y Noglen haciendo el... ¿Cómo se dice? Enrollándose el nudo por una pata. Eso es... Muy curioso. Abuelo no. No, no, no. Abuelo no. Eso es para mí. Por aquí llegaremos al puerto. Les quitaremos la lancha. No los oíste. Hablaban de Tommy. No lo sabemos. ¿Y de quién, si no? Si tienes razón, se habrá alargado para cuando lleguen. Se dirigía hacia Abby, así que tenemos que... ¿Y si tiene problemas? Sabe cuidarse solo. Dios santo. La mejor forma de ayudarlo es ir a por Abby. Si te vas, no volveré a salvarte el culo. Ojalá lo consigas. Eli, estás un poco gilipollas. No, 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 no entiendo por qué se está cruzando el cable así. O sea... Si, hace un momento estabas en plan... Stop venganza. ¡Eh! ¡Eh! Cuidado el perimétrico. ¡Eh! Casi. Hola, guapo. Abajo. ¿Has encontrado algo? Sí, sí. Ha encontrado su propia muerte. Ay, Dios. Y... ¡No, no, no! ¡Shh! ¿Por qué eres tan bocazas, tío? Hubieses vivido más. Vale, uno, dos, tres, que veamos. Esto huele a que va a ser un paseo largo. Creo que detrás de ese foco no hay nadie, si no. No. Vamos a ir con cuidado, que bastante la hemos cagado en el resto del juego y en algún momento me gustaría hacer las cosas bien. Vale, el colega de arriba está de espaldas. Si no fuera un francoteado no me lo cargaría, pero al estar en esa posición... No, no, no. Tan rápido no. Tan rápido no. Tan rápido no. Vaya. Salvado por un tropiezo. No te gires. ¡No te gires! Vale, dos capullos, eh. La verdad que la parte que más me sorprende del título, de lejos, es que no sé cómo lo han hecho. Pero si os fijáis, cada combate, cada trozo, cada tal, parece una puta cinemática, tío. Esto acaba de empezar. Vamos, busquemos suministros para despejar la mente de esta mierda. Son muchos y no sé yo si me renta a pegarme con todos, eh. Yo creo que mejor avanzar. Oh, no, tengo... Oh, no. ¿En serio vas a ser uno de esos mapas diseñados para que tenga que pasar en medio de todos? ¡Qué mala onda, juego! ¡Qué mala onda eres! Bueno. ¿Quién me ve? Sí, eh. Los dos estaban de espaldas. Supongo que esta es tu tumba. Hija de... ¡Tocaís! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Uuu! ¡Ya puta! Vale, al menos nos ha salido bien ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No he tapado! ¡No disfraces, puto centro comercial! ¡No habrá ido muy lejos! ¡Ah, qué bien! Te ven también bajo el agua No me voy a quejar, esta zona te da la posibilidad de esconderte la hostia ¡Respira! ¿Alguien la ve? ¡Ya! ¡Ah! No, no puedo pasar por aquí ¡¿En serio?! ¡Abajo! ¿En serio sois tan tramposos? Y no puede Eddie subir una rampa de... ¡Nah! Cuando hacen diseño de mapa así, así que... Pues muy bonito que sea, me tocan mucho los cojones Y... Abusaba mucho de ello en el... En el primero de las sofas Pero en este... Bueno, al menos no lo han hecho gran cosa Hola, amigo ¡Ojo! ¡Coño! ¡Pero...! O sea, me sale agarrar cuando está a 30 kilómetros de la esquina Y cuando está... ¡Eh, eh, eh! En la esquina, no No entiendo No entiendo Es que me falla en este juego, lo de las esquinas, tío No pasa nada, Eli Podemos ¡Aquí detrás de ti! Bueno, cuerpo ocultado solo Ahora faltaría ocultar los 800 cuerpos que he dejado de más Oye, me está quedando guapo este momento Ese punto me lo tenéis que dar No, no, Eli A veces me confundo el L1 y el R1 Y me echan los sprints en algún momento Así que me ha traído... Problemas Como tienen los conos de visión tan jodidamente largos ¡Wow! 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 ¡Amigo! ¡Vaya! Aquí sí que... Ahí la cagué ya Ahí tenía que haber bajado un poco más Pero es que no tenía... Agh, tío, no había mucha visión Pero bueno, no importa No siempre puede salir bien Vale, pues sí, sí, sí Te ven bajo del agua también Ya lo confirmamos No, 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 no No, no, no No, 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 no Hola, guapo No, 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 no Un pasito para adelante María Un pasito para atrás ¿Qué? Es Jorge Vale, vale, vamos bien Hola, guapa ¿Estudias o trabajas? No te vas a quedar ahí quieta ¿Cuál es tu plan? Hacerte caca mientras no miras a ningún lado A dormir Sigo diciendo Y lo dije cuando se viene de este título O sea, el avance Que a este juego le falta Eliminación no letal A mi gusto le falta el no letal En la cabecita Gracias por dudar Muchas gracias por dudar La flecha rota, ¿no? Sí Hostia, mirad como se ha quedado, ¿eh? Creo que se han olvidado de la escopeta Porque hace 37 años Que no nos dan munición para ella Antes de coger la lancha Vamos a mirar eso de enfrente Por si tuviera Trapo o algo No, por aquí vinimos antes Y de hecho acabamos de hacer Una cagada Porque tenemos que dar todo el Toda la vuelta Bueno, la parte buena Que todos han muerto, así que What? Sexto bug Con las horas que llevamos No me voy a quejar Bueno, dale Bueno, dale ¿Really? Poder No había una forma más Nos tenemos que meter Por los rápidos, ¿en serio? Curioso Madre mía O sea, la primera vez Que le cojo una lancha Y le toca surfear Unos rápidos Todo correcto Uy, cambiando los helados ¿Vosotros queréis que le quedara Un heladito dentro? Me apetece Un chocobum Porque la vida Es una caja de bombones A mí me gustan mucho Los helados de bombón ¿Soy yo o eso tiene muy mala pinta? No, no puedo creerse No puedo creerse Curioso Río improvisado Pasará a mojarse, Eli Este está reciente ¿Ves? Si lees esto Es que he estirado la pata Espero Que no a manos De los putos Scars Sino con las botas puestas 70-12-64 Bueno Hay una caja fuerte por aquí Chévere Espero que la caja fuerte No me time No me time ese juego 64-64 A mí Hostia Por fin Ahora sí que se han acordado De munición de escopeta Gracias Pensé que la tenía De postureo ya No me time ese Chévere Una estrella del porno japonés 100, 100 Neutral Estoy pensando que había que hacer algún puzzle para pasar esto Y lo que veo es que era una zona de gumio opcional Me apetece gritar yija Estás viendo Las hostes que le estás dando Es un puto milagro que aún esto no haya hundido Además voy conduciendo yo, o sea, eso es otro de UFO ¿Quién? Hum... ¿Quién? ¿Quién? Tengo piezas para mejorar algo, si quiera Al final ya En este juego ya he gumiado Tanto que ya siento que estoy gumiando Por postureo, ¿sabes? Es que me da Bastante igual Las mejoras que quería las tengo Venga, brum, brum Hombre, amigo ¿Echadote una siesta? Por si algún lobo lees Tengo que avisar a Isaac Es como si hubiera quedado En medio camino de un hinchado Más feo que pegarlo a un padre Era lento, por lo que quedé con él Sin mucho esfuerzo Explotaron todas las pústulas Y me ha quemado Bueno, que me des esta información ahora Que ya hace 5 o 6 hinchados De estos chungos Con los que nos hemos pegado Están matando entre ellas No ves, no es que temáis en balas Vale 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 Nota del francotirador Mira, ahora hacemos dos flechas por uno Me han dicho que me van a sustituir Quería darle un par de consejos a este nido Los Scars son puñeteramente sigilosos No te cargues a los infectados Cuando los Scars crucen tendrán que enfrentarse a ellos Y recuerda que no te rincone Ya que tengo un sitio de sniper Hay que aprovecharlo, ¿no? Oh, ¿what? Pero si es de los tres La única que no me tenía tiro Me ha hecho gracia que me ha dado a la de abajo Bien, lo llevo bien En la boquita Vale Pues gracias por... ¡Epa, no! ¿Qué me queda? Gracias por el puesto de tirador, tío ¡Gracias por el puesto de tirador, tío, 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 tío ¿Dónde está el capullo que me queda? ¿Dónde está el capullo? ¿Dónde está el capullo? ¿Dónde está el capullo que me queda? ¡Que no soy un lobo, gilipollas! ¿Dónde está el capullo que me queda? 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 Esperemos que no haya más Scars ¿Te imaginas que ahora hubiesen salido un montón de chascadores de la cocina? No hubiese sido el apoyo Hace mucho que nos vemos infectados Me preocupa más que me calma ¿Dónde está el capullo que me queda? ¿Dónde está el capullo que me queda? ¿Dónde está el capullo que me queda? Hehehehehe Um... Muy bonito ¿Really? O sea, no... Qué triste, tío Pensé que... De corazón pensé Que podríamos coger las dos cañones Me entristece, Eli No, 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 no Oh, fuck No Hola, guapo ¿Qué tal? Sí, ya ¿Qué opinas de las flechas explosivas, Gordy? Vaya Creo que opinas lo mismo que yo Que son un poco... Y ya ¡Gordy, ven! ¡Hostia! No, 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 fuck ¡No, pero no! ¡Woohoo! ¡No! Vaya, los putos hinchados están 800 veces más chetos en esta versión ¡Vaya! Muérete OH SHIT BOOM BITCH TE GUSTA HIJO DE PUTA Si estaba maileando el daño al hinchado en vez de a los minions era porque así no hacen respawn tantos minions y tengo más pos... Y me va... voy a gastar menos munición en putas basuras de subnormales de los cojones Y sabía que si le hacía mazo de daño con todo lo gordo que ya teníamos explosivos y teníamos armas tal Era cuestión de tiempo hacerlo mierda Ufff Pero que ha sido muy divertido, 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 muy divertido, muy divertido Música 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 Música